El libro de Eclesiastes capítulo 9 Tú vienes hermano porque Cristo Jesús te trajo Él quiere hermano justificarte Y quizás tú preguntes de qué tengo yo que ser justificado Y hermano la Biblia nos declara que no somos justos Ni somos buenos ni santos Que hemos pecado, que hemos delingido, que hemos transgredido la ley de Dios Que la hemos incumplido una y otra vez Hola Marcela, Jesús ama Jesús nos ama ¿Cómo estás? Y hermano, hermana, creer en esto te da vida Y tú sabes que sin Cristo estás muerto Espiritualmente hablando, verdad hermano? Porque sin Cristo somos esclavos Esclavos del pecado Esclavos de muchas expresiones que tiene el pecado Porque pecados hay muchos Y todos ellos sin excepción esclavizan Y crean hermano Culpas y culpas y culpas Y el asunto de la culpa es bastante delicado hermano y hermana Porque es un fardo espantoso Que llevamos cargando Y que pues hemos creído Que los médicos de este mundo, por ejemplo El psicoanálisis La llamada ciencia de la mente Puede liberarnos de estas culpas hermano Y también pues nos han hecho creer Sobre todo las voces de la religión O las religiones Porque religiones hay muchas Que las obras buenas Y el pertenecer a una iglesia A una religión Que puede liberar De la esclavitud y de las culpas Bueno, está hermano Todo acomodándose Para la venida del anticristo Del falso profeta Del gobernante La bestia Dos personajes distintos Pero el mensaje que hoy te quiero leer En Eclesiastes 9 Del 7 al 9 Nada más Es para la iglesia O sea, es para aquellos y aquellas Que ya han sido regenerados Por la obra del Espíritu Santo Y aquí hay muy pocos Muy pocos que han sido regenerados La mayoría de los Y las que están aquí Todavía están hermano Pues De esclavos del pecado Viviendo Bajo su ley Su propia y personal ley Y está claro que La ley No nos puede justificar Porque tampoco tuvo ese propósito La ley O Dios por medio de la ley No tuvo el propósito De que nos redimiese la ley Sino todo lo contrario Entonces hermano Es un mensaje muy hermoso Para los que ya están con Cristo Pero también Pues Produce Celo en el buen sentido de la palabra En aquellos que están Todavía atrapados Para que den el paso ¿Qué tengo que hacer Para recibir a Jesucristo? Exactamente Tienes que arrepentirte No tienes que decir ¿Qué pasó Antonio Martínez Camargo? Jesús ama Y Otra vez volvemos a lo mismo No podemos arrepentirnos Por Nuestra voluntad Es la palabra Quien nos redargulle Y nos lleva al arrepentimiento Por lo tanto Es imposible Que un alma Encuentre arrepentimiento Si no Escucha la Biblia Y Por eso estamos Muy felices hermano Porque Hoy estamos aquí Para Escuchar la palabra de Dios Y aprender de ella Pero Hermano Sobre todo hermano Esa liberación Que tú Tanto necesitas A mí me duele Verte Viviendo para El pecado Ya sabes que Eso es Hacer tu voluntad Si haces tu voluntad Estás viviendo en pecado Así de radical Es la palabra Por eso tenemos que Morir a la carne Todos los días Crucificarnos con Yeshua Todos los días Y Vivir en disciplina Y Que voy a obtener Por vivir en disciplina Y crucificarme Todos los días Con Cristo No bueno Pero en este tiempo Yo quiero saber En este tiempo Que voy a recibir Porque la vida eterna Es cuando yo salga De este cuerpo Mira hermano Aquí está En primer lugar Hermano Vivir en el fruto Del Espíritu Santo En paciencia En gozo Paz En benignidad En bondad Fe En mansedumbre Pero hay más Hermano Hay mucho más Que eso Porque ese Ese fruto Del Espíritu Santo Se debe de multiplicar Porque estamos llamados A crecer A crecer En amor En revelación En fe En obras En obras Para la gloria De Cristo Cristo ha hecho Una obra Que hermano Tú no la has Entendido Como es necesario Entenderla Porque no Escuchas la palabra Con fe De que esta palabra Es de Dios Y de que Cristo Jesús Es el testimonio De Dios Del Padre Y que es el mismo Vamos a ver El mensaje En tres versículos Y vamos a después Hacer oración Aquí todos Debemos hacer oración No puede hacer Otra oración Por ti Cristo quiere Que tú empieces A hablarle A aclamarle A pedirle A buscarlo A llamarlo Si tú quieres Seguir En las vanidades Del mundo Pues hermano Tú sabes Todo lo que no entre En ese círculo De la redención Va destinado Al lago de fuego Y a sufre Tenemos hoy La oportunidad Hermano De salvarnos Porque hoy Puede ser El último día Tuyo y mío Tú dices Estoy joven Estoy fuerte No me siento mal Miles no se sienten mal Y caen en un instante En mil maneras Entonces hermano Tiene que entrar El temor en ti Vamos a ver Entonces hermano Es para la iglesia Que ya está Hermano Para aquellos Que están Ya caminando Con Cristo Si tú no estás Caminando con Cristo Este mensaje No es para ti Este de Eclesiastes Dice así Anda y come Tu pan con gozo Y bebe tu vino Con alegre corazón Porque Tus obras Ya Son agradables A Dios Amén A ver hermano ¿A quién está dirigido Esto? Nada más Hermano Tus obras Tú que estás Andando en nueva vida Tú que estás Predicando el evangelio Tú que estás Echando fuera demonios Dentro de ti Día y noche En el nombre de Jesucristo Tus obras Son aprobadas Por Dios Y te pide el Señor Que comas y bebas Que comas y bebas Lo que es Comer y beber La palabra La carne Y la sangre Del Mesías Hermano Obedeciendo la palabra Y tú te goces Y tú te goces Grandemente Anda y come Tu pan Con gozo El gozo Del Señor ¿Por qué Hermano Dejas que el diablo Te lo quite O lo cambie Por la loca Tristeza Y de las drogas Y de mil cosas más Y de las armas Y de matar A sangre fría Aquí hay gente Que lo hizo ¿Verdad? Ok hermano Recordando que La boca Es la que mata Si tú dices No, no traigo puñal No traigo mi fusca Si la traes Es tu boca Ahí matas Por ahí también Hermano Pues si Tienes la palabra De Dios Podrás usarla Para bien Para el servicio De Dios Para edificar Las murallas En otros Que están arruinados Por los ataques Continuos Del diablo ¿Verdad? La tristeza Bueno hermano Es progresiva Y crónica también Anda y come Tu pan Con gozo Iglesia Y bebe tu vino Con alegría de corazón Porque tus obras Ya son agradables A Dios ¿Desde cuándo Ya son agradables? Desde Así es La cruz Y para ti Para mí Desde el momento En que empezamos A morir A la carne Y vivimos En esa Dinámica Todos los días Echando a un lado Nuestra voluntad Nuestra voluntad No es buena Nos quiere dañar En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos ¿Qué quiere decir? Que andemos En santidad ¿Verdad? Que andemos Por el Espíritu Santo Las vestiduras blancas Que es vivir en santidad Ponerse un traje De santo Irse al monasterio Primeramente Apartarnos ¿De qué? Del pecado Del mal De la iniquidad Del pecado ¿Cómo nos apartamos Del pecado Si está dentro De nosotros? ¿Cómo? Así Si lo piso No ¿Cómo? Muriendo a la carne A cada instante En todo tiempo Hermano A cada momento Condúcete En la santidad De Cristo Porque Tú y yo No somos santos Pero Él sí Y el Espíritu Santo Es espíritu de santidad Entonces si andas En el Espíritu Santo Estás en todo tiempo Con vestidos blancos Y nunca falte Un huento Sobre tu cabeza ¿A qué huento Se refiere? La mente De Cristo Sobre tu cabeza ¿Qué está en la cabeza? La mente Y nosotros ¿Qué hemos recibido? La mente De Cristo Primera de Corintios 2.16 Mira hermano La mente de Cristo Es el Espíritu Santo Y es con ella Es por medio de Él Del Espíritu Santo De la mente De Cristo Que nosotros Hacemos morir Las obras De la carne Porque la mente De Cristo Es todopoderosa Y venció A esa mente Torcida y perversa Que es nuestra mente Natural Con la que nacimos A causa del pecado Torcidos Al mal Vendidos Al mal Imposibilitados Para salir De ahí Ahora Cristo Quiere hacer esto En ti Él ya lo hizo En miles y miles Y lo seguirá haciendo Hasta que todo Quede hermano Restaurado ¿Verdad? Porque Él está Haciendo obra De restauración Todos los días En nuestra alma Y en su creación Y en su creación Entera Gracias a Jesús Hermano En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Nunca falta un cuento Sobre tu cabeza Ya te digo Condúcete Con la mente La mente de Cristo La mente de Cristo Es el amor De Cristo Cristo es amor Goza de la vida Goza de la vida Cuidado con eso ¿Verdad? Gozate hermano De la vida Con la mujer La mujer que amas ¿A qué mujer se refiere? Así es hermano La mujer que amas Puede ser El Espíritu Santo Y también es la iglesia Los hermanos Y las hermanas Yeshua te ama Y te invita a salir De fariseísmo hermano Que es Ser hipócritas Mentirosos Podemos no serlo Sin Cristo Imposible Somos mentirosos Hermano De comisión Nadie puede hermano Hacer que deje De decir mentiras Más que Cristo Nadie puede hacer Que no me masturbe Más que Cristo Nadie puede hacer Hermano Que no sea esclavo De hermano La codicia Sin Cristo Reconócelo Ahí estás atrapado Hace muchos años Tu tristeza ¿Quién te la va a quitar El deporte? No hermano ¿Las pastillas? No ¿El cine? El cine No ¿Verdad hermano? No El fútbol Hermano Ahí está Un campo De Deprimidos Ok hermano Nueve Queremos Porque el miedo Debilita Paraliza Y queremos Y queremos hermano Verdaderamente ¿Qué pasó contigo hermano? Jesús ama Elías Aquí tenemos todos Aquí traigo otros Otros discípulos Este Pablo Acá está Pablo hermano Gracias a Jesús Ok hermano Así es Y Rodolfo Pineda Bueno hermano Estamos oyendo la palabra Tampoco puedes llegar En un segundo Y creer que ya eres El discípulo Porque no has aborrecido A tu padre A tu madre A tu hermano Y aún tu propia vida Y si no hacemos eso No podemos ser discípulos Pero que bueno eh Pablo Ok hermano ¿Llegas a tiempo Para hacer la oración? Si Ok hermano Nada más terminamos Pues vamos a ver Si es consejo Del Espíritu Santo Esto del tambor Porque traemos Otro tambor Es la doctrina ¿Para qué quieres saltar? Y hermano Alabar Como en muchas Iglesias cristianas Pero nadie entiende Nada Son hipócritas La mayoría de ellos ¿Cómo estás tú hermanito Jesús amo? También Qué bueno Paco Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga En el nombre de Jesús Ok Gózate con el hermano En las obras del Espíritu Santo Con los hermanos Y las hermanas de Cristo Todos los días Que te son dados Debajo del sol Todos los días De tu vanidad Porque aquí dice Este es el libro Que proclama Más de 50 veces Vanidad de vanidad Todo es vanidad ¿Verdad? El cielo y la tierra Pasarán ¿Por qué? Porque vanidad de vanidad Todo es vanidad Pero el que hace La palabra De Cristo El que la obedece Permanece Porque son obras eternas No son vanas Porque esta es tu parte En la vida ¿Cuál es tu parte En este mundo? No hermano Tu parte es Cristo Y tu porción ¿Qué más? Mira hermano Tú y yo No podemos hacer el bien Más que el mal Somos profesionales De la maldad Del orgullo De la soberbia Del robo Es la verdad El único bueno Es Cristo Gracias a Jesús Hola Hola Ok hermano Y en tu trabajo Con que te afanas Debajo del sol Ahora te pregunto Antes de entrar A la oración ¿Cuál es tu trabajo? No te extrañes hermano Empieza a vivir Por la gracia Como el hermano Juan Como el hermano Samuel ¿Trabajas para el mundo? No ¿Y quién te da de comer? Y también ¿Paga tus deudas? Todas Todo verdad hermano El obrero es digno Del salario Nada más Pon a prueba hermano Empieza a confesar No solo el nombre De Cristo Sino Háblales a las almas Del misterio de la cruz Diles que ahí En la cruz Dios ha hecho carne Que es Jesucristo Dios manifestado en carne Sí Idéntico al Padre Manifestó su amor Por ti Y por mí De una forma Que sobrepasa Todo entendimiento ¿Por qué? Porque hermano Mostró su amor Por degenerados Depravados Malvados Como yo Y tú Es la verdad Y no merecíamos Perdón hermano Bueno a nuestros Propios ojos Yo decía No yo no merezco Perdón Por eso me destruía Como me destruía Porque veía Que era horrendo Lleno de contradicciones Y de hermano Perversiones Pero llegó Cristo Hermano El Mesías Y me dice Te amo Te amo Te amo Y vine a morir Por ti Y vine a vencer La muerte Por ti Ok hermano Vamos a dar gracias Porque tienes Nuevo trabajo Ya no busques Empleo hermano Mañana No sigas de necio Ahí en el universal O en el segunda mano Una chambita Porque todo eso Te va a fruncir Más la vida Porque el sistema Es castrativo Es malvado Es maligno Este sistema Está comandado Por Satanás Y los únicos Que han vencido Y vencen a Satanás Son los que creen En aquel Que venció A Satanás Yeshua En la cruz Del Calvario Aquel viernes En Jerusalén En esa cruz Estaba derramándose Sangre de Dios Mi hermano No sangre No sangre de animalitos Ni de machos cabríos Es la sangre de Dios Esa sangre de Dios Si que remite El pecado ¿Verdad? Ya no hay más Conciencia Sobre el pecado Mala conciencia Pues Padre celestial Te damos gracias En esta hora Yeshua Gracias Señor Gracias Bendito Dios Manifestado en carne Porque viniste Y nos visitaste Porque cumpliste Señor Todo lo que habías prometido Y habías profetizado Por boca de todos Tus siervos Tus siervas Señor De Señor El tiempo antiguo Señor Que Señor Es el tiempo actual Al mismo tiempo Maestro Jesús Sabemos por revelación Que tú eres Dios Hecho carne Que tú Señor Moriste por nosotros Y que eso representa El perdón completo De nuestros pecados Señor Esto significa Que ya no hay culpa Señor Y que debemos De mantenernos Señor Pues como obreros Y obreras Aprobados por ti En todo momento Con vestiduras blancas Señor En gozo Delante de tu presencia Porque tú Señor Tú nos amaste Y tú Señor Nos amará siempre Señor Porque tu amor Es eterno Maestro Es inacabable Yeshua También sabemos Que en la cruz Venciste a Satanás Señor Venciste al pecado Venciste a la incredulidad Venciste a la soberbia Venciste a la fornicación Venciste a la codicia A la tristeza A la amargura A la tacañería Venciste Señor A las cadenas Y nos abriste Señor Las puertas del reclusorio espiritual Para que saliéramos Señor Pero no para hacer nuestra voluntad Señor Jesucristo Porque tú nos pides Que lo que queda de tiempo Señor No lo hagamos Señor Para la carne más Señor Porque deudores somos a ti Señor Y además también Nos has advertido En tu amor Señor Que Señor Si vivimos para la carne Si vivimos haciendo nuestra voluntad Moriremos Señor Y no se trata de simplemente morir Y llegar a un panteón Señor Aquí no hay morir Es ser lanzados Al lago de fuego y azufre Eso nos lo dice tu palabra Y nosotros por tu gracia Lo creemos Y lo confesamos Yeshua Gracias Señor Gracias Jesús Porque Señor Nos estás llamando Señor Y nos estás pastoreando Maestro Señor Quisiéramos que otros y otras Estuvieran ya dentro de tu redil Señor Del aprisco Para que puedan beber Señor En todo tiempo y momento Ese vino bendito Señor Que tú eres Señor Tu Espíritu Santo Señor Gozo verdadero Señor Alegría Señor Sempiterna hay contigo Porque no hay como la alegría De la libertad Señor Y esa libertad Te la debemos a ti No solo esto Señor Hay un montón de promesas Señor Que están por cumplirse En este tiempo Todas ellas maravillosas Señor Bendito seas Y todo lo mejor Señor Pues viene saliendo De este cuerpo Señor Porque tú has prometido Cuerpos glorificados Señor De carne y hueso Pero glorificados Es decir inmortales Semejantes a los ángeles Señor Y maestro Pues quien podrá entender Estas cosas Pero gracias Porque lo podemos creer También nos has prometido Señor Que contigo reinaremos En este mundo Señor No solamente a Israel Señor Sino a todas las naciones Que hayan sido aptas Señor Para entrar Señor En el reinado de mil años Yeshua sabemos Que de aquí nos vamos Que estamos pasajera Y transitoramente Que estamos peregrinando Que no somos de este mundo Que nos has regenerado Y dado nueva vida Para que vivamos Señor Predicando tu palabra Compartiendo con otros Tu palabra Y con otras Sin hacer excepción De personas Maestro Y Señor Sabemos Señor Que eso es el trabajo Señor Eso es Señor Enseñar tu palabra Y interceder en oración Por todos Para que Señor Tu Espíritu Santo Redargulla Señor De lo que el alma Debe de ser redargullida De justicia Juicio y pecado Jesucristo Gracias Señor Te pedimos por toda tu iglesia En todo el mundo Señor Para que Señor La provisión es Señor Y proveas de todo Lo necesario Señor Para que tu obra Se cumpla fielmente En nosotros Jesucristo Que hemos sido Por tu gracia Rescatados De Egipto Señor Que vivimos ahora Por gracia Y no Señor Por ley Pretendiendo Justificarnos Vanamente Señor Por medio de la ley Yeshua Gracias Señor Gracias Sabemos lo que viene Ayúdanos a vivir Este día Cual si fuera El último Señor Y no vivir Futurizando Señor Ni Señor Viviendo Señor En futuros inciertos Señor Producto de Imaginación humana Señor Que pues Señor Por consejo siempre Del maligno Señor Que desde adentro Está produciendo Señor Voces y voces Que en tu nombre Señor Son descubiertas Y echadas fuera Gracias Padre En el nombre tuyo Yeshua Por tu Espíritu Santo Ayúdanos Señor En Deuteronomio En Job Señor En Mateo Y en todas las secciones Para este día Señor A donde nos quieras llevar Señor Solo ayúdanos Padre Ayuda a estos hermanos A las hermanas Que hoy vienen Que se llenen de ti Maestro Que dejen de pensar Que son justos Buenos y santos Y conozcan que tú eres Quien justifica Y perdona Señor Y santifica Padre En el nombre tuyo Jesús Amén